El año 2021 resulta muy tenso en el ámbito económico, caracterizado por la escasez de recursos materiales de todo tipo y agravado por las secuelas de la pandemia de la COVID-19. En ese contexto, se desarrolla la vida socioeconómica en todo el territorio nacional. En la sesión del Consejo de Gobierno en Guantánamo, rindió cuenta de su gestión el gobernador Emilio Matos Mosqueda. Como órgano unipersonal, se emitieron 273 indicaciones encaminadas esencialmente a mejorar los procesos de atención a la población, los programas sociales de producción de alimentos, la atención a barrios vulnerables, el perfeccionamiento del comercio y la gastronomía, la construcción de viviendas y la producción de materiales de la construcción. Varios integrantes del Consejo de Gobierno expusieron sus consideraciones e hicieron recomendaciones para mejorar el trabajo en el contexto del perfeccionamiento de los órganos del poder popular, que debe ganar más autonomía. A pesar de las difíciles circunstancias que hemos vivido en estos dos años, en que ha sido nombrada la figura del gobernador, no se ha paralizado ninguno de los programas económicos. Que no se han obtenido los resultados deseados, claro, no en todo se ha logrado y tiene sus elementos. En el encuentro, con la participación del primer secretario del partido en Guantánamo, Rafael Pérez Fernández, se dio a conocer el plan de actividades previstas por el aniversario de la ciudad y el fin de año, para lo cual se disponen de algunos aseguramientos para el disfrute de la población. Oreste Ríos, a tiempo.